Las personerías de Colombia somos la puerta de entrada de ese ciudadano común y corriente que busca la presencia y la participación del Estado en sus propias comunidades. Ahora que estamos hablando del problema del conflicto armado o del proceso de paz que se viene negociando en La Habana, Cuba, los colombianos y en especial aquellas personas que se consideran víctimas del conflicto armado, que se presentan a las personerías del país a solicitar la colaboración, la indemnización, la ayuda humanitaria y que sean restablecidos sus derechos, ellos creen en las personerías municipales. Las personerías institucionalmente tenemos imagen y por ello los personeros en estos momentos somos un factor muy importante en el proceso de paz.